y Jessica Yamilet Flores Díaz es nuestra ganadora de parto del mes de agosto dos mil dieciocho. Ella ingresó a Hospital Profamilia el día sábado a primeras horas del día y dio a luz vía cesárea a las ocho de la mañana a una hermosa bebé de seis libras con once onzas y cuarenta y ocho centímetros. Desde que entré todos fueron muy amables, todo el personal muy pendiente de las dos, no solo de la bebé, también de mí y muy contenta y agradecida con Canal 33, con el programa de Mujer a Mujer y con el Hospital Profamilia. Profamilia que nos han atendido muy bien. Muchas gracias por habernos atendido a mi hija y a mí. Estamos muy contentas y muy felices de haber estado acá con el trato que nos dieron con la doctora Lady Batres especialmente, que desde que llegamos nos trató muy bien y estuvo al pendiente de las dos. Invito a todas las mamás a que se inscriban, solo tienen que mandar un mensaje de texto con su foto y sus datos y esperar, ¿verdad? Participar, eso es todo y esperar salir favorecidas con este gran premio. Si deseas participar en nuestra promoción mensual del parto, debes enviar a través de nuestra página de Facebook de Mujer a Mujer 33 un mensaje de texto que incluya nombre completo, edad, teléfono, semanas de embarazo, fecha probable de parto y una fotografía de cuerpo completo que compruebe tu estado de embarazo. Recuerda, no aplica embarazo de alto riesgo. Si cumples los requisitos, automáticamente estarás participando en esta fantástica promoción que se realiza el último día hábil de cada mes.